El deslizamiento del EMPIRA frente al dólar en el 2018 será de 4.5, al igual que el 2017. Pero Honduras no tendría necesidad de evaluar, dice este economista, porque sus reservas son altas. Escuchaba hoy en la mañana al presidente del Banco Central y decía que ellos estimaban en un 4.5% la devaluación del EMPIRA en el 2017. Nosotros, la única, digamos, el único cuestionamiento que le hacemos es que un país que tiene suficientes divisas guardadas como reservas internacionales netas no necesita devaluar tanto. El ejemplo de Guatemala y Costa Rica que lo tenemos aquí cerca es que estos países han visto cómo sus reservas internacionales netas van creciendo y se está revaluando el Colón Costarricense y se está revaluando el quexal. El quexal en este momento está alrededor de 7.40 quexales por dólar. Nosotros, si recuerda que teníamos que un EMPIRA era igual a medio quexal, si siguiéramos la misma tasa de evaluación del quexal tendríamos ahorita 15, 16 EMPIRA por dólar. Pero nosotros si vemos la curva en el tiempo, es una devaluación constante, lo que implica una devaluación del trabajo humano. La devaluación significa que nos sacan dinero todos los días para fines de pagar las importaciones. Todos los bienes importados que nosotros consumimos, una refri, una estufa, una bicicleta, una motocicleta, un medicamento, todo eso cuesta cada día más en EMPIRA por la devaluación. ¿Cuánto se ha perdido desde el 92 que fue cuando Calleja devaluó el EMPIRA frente al dólar? Hasta la fecha, ¿cuánto se ha perdido? Cuando empezamos a devaluar en el 91, 92 era 50 centavos por dólar. Hoy es 4 centavos por dólar, que equivale a una devaluación del 1114%. ¿Cuánto vale un EMPIRA con toda esta devaluación ahora? Bueno, yo siempre utilizo ejemplos. En el 92 se compraba una bolsa de confites con un EMPIRA, un confite producido localmente, y ahora con un EMPIRA se compran tres confites. O sea que la caída del poder adquisitivo del EMPIRA es sustancial. En la actualidad el dólar cuesta 23,72 de la EMPIRA y está devaluado en 1114%. Para TNN o Aldivisión, Josel Hernández le informó Javier Rodríguez.